¡Vamos! 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. ¿Cuál es el de CPM? ¿El de CPM? Sí, el de Mauro Pettinari ¿Juega de medio normalmente? Mucho, mucho quizás Juega al Pipi Botelli, pero se hace cagar la mano ¿Eh? Se hace cagar el seleccionó Ajá Sí, sí No pasa nada mi amor ahí Trece grandote vos Ayer ¿No? No pasa nada ¡No! 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 ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos! ¡Vamos, cuáles! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! ¡Vamos, cuáles! Ese es el negocio. No, no, no la cámara. La lista, la lista dorsal. Pero la cámara no joda. ¡Vamos! 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 ¡Eh, chico! ¡Sí! ¡No hay idea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejaste la llave! ¡No hay que hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! 15.11 y 15.15 ¡Suscríbete! 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 ¡Lol! 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 ¡Lan Llanes! ¡Lan Llanes! ¡Lan Llanes! ¡Lol! ¡Lan Llanes! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡No! 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 ¿Sí? Una de las tiendas, otra de las tiendas que guardan Una de las tiendas, otra de las tiendas Quince minutos Quince minutos No, ahora no te quiere ir Yo me quiero ir Yo me quiero ir Yo me quiero ir Yo me quiero ir Si El 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los dos se están equivocando un montón ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Cala que es la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! No la están pagando Tienen un toque ahí en la barra ¡A fondo, a fondo! ¡A fondo, a fondo! ¡Dale, dale! Tranquilo, tranquilo ¡A poco! ¡A poco, dale! Tranquilo, tranquilo ¡Venga, venga! Tranquilo, tranquilo ¡Dale, dale! ¡Venga, dale! ¡Viva, a fondo! ¡Viva! ¡Viva! Se cuadra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.